Anoche por la ventana, practicando con leonor, practicando con leonor, anoche por la ventana. Fausto Reyes Hernández es un padre de familia, quien se dedica a cantar en distintos lugares del municipio, muy conocido como El Águila. Mi nombre es Fausto Reyes Hernández, me llaman El Águila, de aquí del municipio, prácticamente 14 años. Tenemos a un muchacho en la universidad, ya aproximadamente se va a graduar en septiembre, estamos apoyando a mi hijo y también a mi hija, también en la primaria también tenemos a dos. A pesar de que no es su única fuente de ingresos, El Águila asegura que se dedica a cantar porque es algo que le gusta y es un complemento el cual le ha ayudado a sacar a su familia adelante. No exactamente, yo hago otro tipo de trabajos, también me dedico a lo que es la apicultura, ayudándole a otro amigo. Pues así lo siento yo, lo que me gusta hacer es cantar, yo practico las canciones, prácticamente se ve muy fácil, pero no. El Águila ha sabido aprovechar la tecnología, pues anteriormente cantaba acompañado de su guitarra, la cual ahora ha sido reemplazada por una bocina. Con guitarra, sí, en los camiones, cantaba en Monterrey, en Reynosa, en Saltillo, aquí en Allende, sí. Sí, prácticamente cuando ya se vieron las bocinas, los aparatos que empezaban a salir a lo que es las bocinas, y pues dije, no, pues esto lo voy a hacer mío, voy a empezar a practicar. ¿Verdad? Ustedes como se dan cuenta que no uso el micrófono, es un poquito más complicado porque es como decir cantar a capela, porque la voz se forza más. Por último, comenta que lo que se dedica no es pedir limosna, pues es un trabajo digno como cualquier otro. Esto no es pedir limosna, esto es un trabajo, hay que aprender muchas canciones y eso hay que tener, que cuesta y pues más que nada que a uno le guste, que a uno le guste porque lo que te gusta lo haces y te esfuerzas por hacerlo. Si yo fuera de él, estarías conmigo en la gloria.